La pintura es inexplicable en palabras, la pintura es un lenguaje, o sea, no se puede poner en palabras. Si se pudiera poner en palabras, sería un poema. Desde que yo lo conocí hace unos 16 años, para mí siempre fue grande. También lo veía subastarse en las subastas de arte latinoamericano, entre los Tamayos y los Siqueiros y los Riberas, ahí también estaba Cislo siempre. Hubo la oportunidad de conocerlo en una exposición que se hizo en el Museo de Arte Latinoamericano de Long Beach, California. Y desde entonces, aparte de que me cayó muy bien, es una persona de sangre muy ligera, es muy interesante. Y se ve que es una persona sabia, porque él espera que le pregunten antes de querer decir y explicar y enseñar. Una América llamada Cislo. Es el trabajo más reciente del pintor peruano Fernando de Cislo. Y se compone por varias piezas que contrastan claroscuros y colores, además de representar una visión peculiar del arte precolombino en su país natal. Es un cuerpo de trabajo que preparó el maestro específicamente para esta exposición. Para definirla, si hay que definir el tipo de trabajo que pinta, que es el icónico del maestro de Cislo, hay algo de geometría, hay definitivamente color, es abstracto también. Pero aparte da pauta de pensar en las grandes culturas prehispánicas en las que existieron tanto en México como en Perú. Él nos hablaba ayer de que hubo bellezas, no nada más de los incas, sino de las civilizaciones prehispánicas. Las pinturas de carácter abstracto recuerdan el mito y origen ancestral del continente americano. Es una reinterpretación visual de Perú. El Cusco, la Amazonas, el desierto, Lima, todo esto converge en la pintura del maestro de Cislo. Una América llamada Cislo permanecerá abierta hasta noviembre en la Galería Pablo Gebel, ubicada en Hipólito Taine, 212, Polango. Noticias 22, Calisbet Mercado.